Yo no puedo ser sencilla, no lo fui ni de pequeño Y ahora que ya soy mayor, a ser sencilla me niego Cuando me voy a una fiesta, tengo un problema de menino Y es que no sé qué ponerme, con todo y todo lo que tengo Pero no se me ha metido, cuando me parco la nuca Es con la ropa que llevo, que me guardo tu peluca Que peluca me toco, ay que peluca me toco Que peluca me toco, ay que peluca me toco Con la ropa que llevo, con la rueda que le cae Con la rueda peligrosa, con la roda que le cae Con la ropa que llevo, con la ropa que llevo, que me guardo tu peluca Y con la ropa que llevo, que me guardo tu peluca Que peluca me toco, que peluca me toco Que ese día de mi vida, si mis pelucas del alma Me venía tan sencilla, que ese acero a que le matan Que el mundo quiere enterarse, que con quien me encuentro Tienen que venir conmigo, para así poder saberlo No son cosas de vencas, para llegar a triunfar Pero facilita mucho, hoy si no sabes llevar Que peluca me toco, que peluca me toco 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 ¡Eche Felipe a mi bordo! Bueno